¿Cómo estás en estos instantes? ¿Súper bien? No, estoy tranquila. Estoy feliz. ¿Conforme con la luz? Sí, cambió con el pelo, cambió con el maquillaje, cambió con... O sea, el pelo y el maquillaje cambiaron con el vestido, sí. O sea, estaban preciosos, pero cuando te pones la luz completa, todo cansa. No, está bonito. Estoy preocupada por la hora, porque igual es tarde. No, no está ni bien. ¿Estamos bien? Sí, es igual que para vos. Qué lindo tu cinturón. Qué bonito. Pensaba un cinturón negro, pero después dijimos que el dorado como que le daba luz. Sí, golpearon. Esperen, ¿eh? ¿Saben cómo hay una golpe? Muy bien, me tiró el talón. Qué bonito. Mírate. ¡Vamos a ir!